Hola, mi nombre es Horacio Calvo Zuleta, vivo en la ciudad de Medellín, tecnólogo en construcciones y matemático, conocimiento de matemáticas e ingeniería civil. Les voy a compartir secciones sobre matemáticas técnicas para aprender las matemáticas de modo más sencillo, más fácil, las matemáticas son fáciles de trabajar, solo dedicarles un poco de tiempo. Ánimo pues a trabajar en matemáticas, pueden empezar con la primera sección, va a ser la tabla de multiplicar, la tabla de multiplicar los números naturales, la llamo la tabla pitagórica, es muy sencilla. Podemos comenzar contando los números del 1 al 10, en una columna y en una fila, del 1 al 10, entonces 1, 2, 3, 4 hasta el 10, y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy fácil, los múltiplos del 2, ¿cuáles son? En esta fila vamos a poner los múltiplos del 2, es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Múltiplos del 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ver cuánto es 3 por 6, me vengo 3 por 6 en esta columna y esta fila, 3 por 6 me da, se unen en dónde, en el 18, 3, 3 por 6, 18. Sigamos haciéndola, 4, múltiplo del 4, 8, 12, 16, 20, 24, 3, 28, 32, 36, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60. Los del 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 y 70. Múltiplos del 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 y 80. Múltiplos del 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 y 90. Múltiplos del 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.